Antioquia, porque es muy linda, es tierra del montañero, y en sus mulas va gritando, ¡Troube! ¡Troube, compañero! Siempre me ha de tocar pesar, siempre me ha de tocar chiquito, pero la cosa es distinta porque es con este negrito. ¡Ay, qué bueno que es probar! ¡Con el ambiente antioqueño! ¡Y no se dice chiquito mejor que el gato de pequeño! ¡Es la misma pendejada! ¡La misma matón que bulto! ¡Ay, negro marido! ¡Cámonos de ver el alfé de culto! ¡Es que yo pienso de este culto! ¡Que lo voy a regañar! ¡Usted va perdiendo puntos y se pone aquí a gritar! ¡Yo no me pongo a gritar! ¡Me canto una canción! ¡Me grito como en la costa y con un acordeón! ¡Ya no puede ser sabroso! ¡Si quiere pasar su rato! ¡Ya mencionas la canción! ¡Entonces es el vallenato! ¡Entonces es el vallenato! ¡Póngamela como quiera! ¡Lo comparo con el antioqueño que es la berriondera! ¡Eso sí 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 que es en la casa! ¡Eso es el fútbol clor que le demuestra a la raza! ¡Eso es que le demuestra a la raza! ¡Y aquí lo tengo sudando! ¡Ay, qué le pasa! ¡Me grito porque se me está enredando! ¡Y dice que yo me enredo! ¡Yo tengo la berriondera! ¡Y yo socebo a mi hermano! ¡El obstáculo que quiera! ¡El obstáculo que quiera! ¡Ya no se ve tan bonito! ¡Porque ahora está nervioso y no tiene el bailecito! ¡Que me quito el bailecito! ¡No creas que si estoy mal! ¡Es que yo lo voy guardando pa' ponértelo al final! ¡Póngamelo al final! ¡Y haga una trova bien sana! ¡Que con esas trovas suyas ya sonara la campana! ¡La campana no la suena! ¡El negro no va un atraso! ¡Que no la toque el negrito pa' no sonar su reemplazo! ¡Para no sonar su reemplazo! ¡No crea que está arreglado! ¡Pero cuando yo termino le hago señas al jurado! ¡El ya se enseña al negrito! ¡Se cree todo el dolor muy lleno! ¡Y cree que me va a ganar puesta a muchos padrinos! ¡Yo no he traído padrinos! ¡Y yo nunca los traía! ¡Tal como los traje siempre a Alejandro Echavarría! ¡Es que yo así menos los gano! ¡Como no hay con honra de ver! ¡Y yo a usted nunca los ataco! ¡Yo respeto a la niñez! ¡Sí, respeto a la niñez! ¡Así es que le cantaré! ¡Yo ya me siento muy grande y no lo respeto a usted! ¡Ven y hace que no respete! ¡Eso mucho lo he notado! ¡No respeto a los mayores de un niño mal educado! ¡En el parque de banderas no digas mal educado! ¡Porque allá en esos ojos se los va a quedar colgados! ¡Ah, que real que está muy bien! ¡No lo dice cara! ¡Él dice muchas cositas! ¡Que a mis censuras boadas! ¡Que a mis censuras boadas! ¡Así es como estoy cantando! ¡Que ayer a toda la gente lo que se le está gritando! ¡Aplausos! ¡Es que estoy entusiasmado probándole en blanco y negro! Ya esta es mi quinta tanda No es una tanda cualquiera Pues responde nada menos que el Héctor Mario Herrera Miguel tu troba es ambigua Mi troba hombre más eterna Usted es de la troba antigua Yo de la troba moderna Es de la troba moderna No venga a mentir usted Que aunque sea tan bajito Lo escucho ya se le ve Lo escucho si se me ve Claro que usted lo notó Más no tanto como usted Miguel Ángel se le dio Yo no sé que se le dio Este sí que se acarreta Me hablaba de troba ambigua Pero él no la hace concreta Yo no la hice concreta No la he concretizado Soy trovador del presente Vos en cambio del pasado Me equivoca compañero En sí ya que ya nos vamos Ya estoy trovando hoy en día Y es el presente que estamos Cuando llegué a trobar Cuando llegué a trobar A mí me daban ya ganas Y hoy que me puedo enfrentar Te voy a dar con la campana Me voy a dar con la campana Dejé de ser tan canjón La campana es del jurado Deme con la inspiración Le doy con la inspiración Una campana de afán Te parece a una campana Que te hace tirín, tirán Yo le hago tirín, tirán Una campana muy buena En cambio esta campanita Tiene péndolo y no suena Tiene péndolo y no suena Pero te puede chocar Si la suena un momentico Así la puede escuchar Cuidado mi Jorge Mario Tan despacio no me vaya Usted me está pegando Yo ya le cogí la falla Ya le cogiste la falla Una falla que no es blanca Cuando el trobero se pega Le dan ánimo y arranca Le dan ánimo y arranca No me hace falta arrancar En las trobas hay costumbre Yo nunca me sé pegar Primero hombre era un rey Ahí después fuiste mi amigo Y hoy si sos un contendor Que te enfrentaste conmigo Que el troba fue esa entancada Que yo me encuentre con él O sea que eso es lo mismo Que usted troba con Miguel Y yo trobo con Miguel Que es un tipo de fremonia Lo puedo llevar a él De aquí a la Patagonia Muy buena que está esa idea Le digo con repentismo Llevenla hasta por allá Que me fascina el turismo Y le fascina el turismo Por eso es que el vitrinero Y se vive ahí sonriendo No agita hombre aquí el sombrero Yo no le agito el sombrero Yo no se lo agitaré Llévenme a la Patagonia Pero no me lleve a pie Yo no lo llevo hombre a pie Según como usted calcula Usted del tiempo pasado Me lo va a llevar el mula Esta vaina de la troba Nunca ha sido sencilla Sobre todo si se hace Con tocor de carranquilla Yo ya me enfrenté a Pucheros Y es trobador antioqueño Y Pucheros me diseñó No hay enemigo pequeño Probamos hace ocho días Y casi lo desbarato Pero si quedó vivito Esta noche lo remato Usted me inspira respeto Porque es un trobadorcito Y yo me dejo matar Yo probando resucito Puede que usted resucite Pero no ha caído en cuenta Y al tener ni veinte vueltas Hoy le voy a dar cincuenta Yo le agradezco Pucheros Aunque sepa ser enercio Que me de cuarenta vueltas Todo eso en el mismo precio Eso es en el mismo precio Ya le voy a contestar Pero como es tan gordito Difícil me van a quedar Están diciendo lo mismo Que dijo hace ocho días Y además de ir repitiendo Hay todas las trobas mías Yo aquí no estoy repitiendo Deje de ser deshonesto Cuando se vea perdido No acudan a esos pretextos Le refresco la memoria Se lo hago rapidito Porque es que hace ocho días Usted me decía gordito Hoy es con otras palabras Con esta yo sí lo mato Pues la cabeza que tengo Es pa' improvisar mucho rato Pa' improvisar mucho rato Esa es la pura verdad Y aunque me aplaudan más poco También tengo calidad También tengo calidad Demuestra la calidad Que hoy no lo está demostrando Pero no la hagas diciendo Que yo le estoy caboneando Le voy a dar un consejo Para que no lo haga mal Bregué crecerse pucheros Y rebajar al rival Busca el perro a rebajarle Así es que lo estoy diciendo Porque me se estaba yendo Que yo estaba repitiendo Deje de ser arribista Deje de ser desgraciado Que usted mostró Lo que yo hago Poco a poco ha recostado No me diga que yo digo Ahora pa' que usted lo vea Que me he escuchado decir Que le gusta la pelea No se vayan los aplausos La gente no tiene de eso En la razón y en la mente Es donde sí está el progreso En donde está el progreso Cada esquilla se prepara Y como se ve perdido Sale con cosas muy raras Voy a darme otro consejo Creo tener la razón Si usted cree en los aplausos Sufrirá una decepción Sufrirá una decepción Este se cree muy vio No le haces tu ese consejo Me parece destructivo A veces la gente aplaude Y eso es solo diarribismo O porque le gusta el niño Y eso es paternalismo Carraquilla está berraco Ya la gente lo notó Porque ganó los aplausos Pero en cambio él no Yo gano los cilibatinas Pero no es por ser pelele Porque es que yo ya hago todas Y es que la verdad les duele Yo reconozco carrasco Que usted no fue el trovador Pero es que estoy a la lengua Que yo ya estoy superior Está superior en barra Tiene barra muy querida Pero yo les echo el sal Pa' que les salga la herida Ahí suena la campana Paisita Termina la tanda Paisita, 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 Paisita Esta tanda Va pa' todos Sobre todo pa' los horarios Pa'l hombre que suena mucho Sabe Sabe compañeros No me toca que me silben Vas a ver quién es mejor ¿Por qué crees que el buen cenario Que es parecido al amor? Voy a pedirle a los clientes Para que les haces medio Déjenme escuchar lo a ver Que él también quiere ser Yo que me esfuerzo bastante Puedo hacer pobres con rima Pero estoy acostumbrado A tener la gente encima A tener la gente encima Siempre si no la mantiene Pero es que yo no habita la calidad Si usted dice Me gusta que me apoderen Que me maten la conciencia Porque con ello yo muestro Que yo tengo resistencia Pero también tiene resistencia Los que se están requeblando Los que aún no había cansado A ustedes ya en mi malo Aún me siguen ya sin mando El odio que ellos me tienen Pero es que las que empatinan Eso es lo que me conviene Si esta vez se supiera Algo que es una hermosura Que es que las empatinas Solo de vuestra incultura Vos puedes tener razón Aunque no sos petulante Más el sismo de la gente Hoy me hizo algo importante Yo quiero ver si usted pierde Puede que si se siente Que si yo le estoy ganando No es por tener la gente Y los triunfos que usted os tenga No se nos meta en el bolsillo Es que perder es muy fácil Y ganar no es tan sencillo Y usted ya ganó una vez Y puso su calidad Por eso ya los muchachos Les va la oportunidad Eso no es así Yo te lo voy a advertir El caballero repite Y hoy yo quiero repetir No vas a poder repetir Las tropas a veces pensadas Hoy arregató el reinado A las buenas no a las malas No se roben las coronas Que son dios no son ajenas Y no las chicas y a las malas Háganlo con todas buenas Yo lo hago con todas buenas Aunque baja el berracate Porque es que collar de arepas Ya va a estrenar la clase Puede que quede con ganas Hay que subir un collar de arepas Porque está desestobrado Pero no es de pura cepa Ya se está contradiciendo Ahora me está babando Y ya por pura ironía Veo que me está atacando Usted lo está entendiendo, hombre Para que usted sea el berrache Yo solo estoy defendiendo Y me defiendo en ataque Nos bajamos y me dice Puttero, yo soy un berraco Pero cuando estoy arriba Me trata como a un pechazo No sea tan mentiroso Que usted apenas es un niño Lo he tratado yo muy bien Con la verdad y mi cariño Usted hoy está enojado Muy enojado usted Pero sepa que la gente Encima no se latiré Hoy yo no soy de mal genio No mucha rabia yo siento Es que la gente me ve Pero es lo que yo aparento Cuando la gente se ve Es el bajo y va la muerte Es como si ellos vieran Es como si ellos vieran En los labos de la muerte Los servidos Los aplausos Yo no se había olvidado Esos servidos Lo sienten En los oídos del jurado Pero de los huyos Sí Aquí se lo digo yo Porque antes no me atacaba Porque antes eso no Claro que yo los escucho Pero ya me los aguanto Los insultos y reciblas Pero es que yo no me ayanto Claro que usted no se ayanta Tampoco le da un infarto Y no se vaya a cantar Cuando lo maldejo al cuarto La gente está gritando Por mi apariencia divina Por eso escucha a la gente Como dicen que en latina Es de apariencia divina Me lo dijo aquí este tipo Se está creyendo bonito Y dijo el complejo del hipo Y dijo el complejo del hipo Y con todo el corazón Y con todo el corazón No lejos de pendejar Mejor denme la razón Le voy a dar la razón A esta gelatinita El que pide la razón Es porque la necesita Pero sí la estoy pidiendo Y no es por avaricia Porque también es del pueblo Reclamar otra justicia Porque me habla de justicia Usted vino de maranilla Y se denota en la trova Que usa mucha muletilla No debe calificarme Ya me tiene medio loco No debe calificarme Y el público tampoco El público sí lo puede Yo le voy a responder Él puede calificar Pues pa' eso vino a ver Pues pa' eso vino a ver Él puede calificar Es que aquí se demuestra La belleza popular Me extraña a Miguel Latina Me dio dolor de cabeza Ya tiene como tres trovas Hablando de su belleza Pues la belleza del pueblo Pa' que no lo entienda mal Es la clase la justicia inmortal Que clase esa tan bonita De la justicia inmortal Si la justicia existiera Yo sería el rey nacional La justicia no existe Así es como cantemos La justicia no existe La justicia no existe Voy a pedir un favor A la gente que se imagina Que me quedan calladitos Mientras trova El tema impuesto por el jurado Es Un noviazgo Entre pelados Un noviazgo entre dos sardinos Ah bien O sea un noviazgo entre niños Entre pelados Entre chinos Entre chicos Entre adolescentes Ah bueno Listo Arranca Pucheros Con Ron Melellín Añejo Brindemos por un lucero Y oigamos la trova buena Trove Trove compañero ¿Qué te pareció a vos Raúl Es el tema tan divino Ahora vamos a tratar El noviazgo de sardinos Si yo no voy a tratar Es por el lado mejor Por ejemplo Qué bonito Que es el primer amor Pero las de hoy en día A uno no comen carreta No lo dejan arrimar Si no tiene motoneta Si no tiene motoneta Eso lo dice cualquiera Cómo vamos a acabar Y con las gasolineras Y fue mi primera novia Y también la más amada A esa la enamoré Con cartas enperfumadas Y fue mi primera novia Como una flor perfumada Porque ella estaba al otro lado Y toda en la quebrada Esa novia que yo tuve Si la quise mucho rato Hasta me hizo perder Tercero bachillerato Yo quise mucho a mi novia Conozco lo que tú eres Cuando eso yo no sabía Pa' qué eran las mujeres Hoy uno mata un adillo Y eso es como un rosario Al mismo se lo devuelve Y dice que porque es ordinario Vos sí sos muy ordinario Con toditas las sardinas Las mandatitos galletas Con fites chocolatinas Para las novias de antes Una flor era un tesoro Ahora solo admiten Las niñitos de puro oro Pero como no soy bobo Y que ella no la quería Le dije que era oro Y se lo vi de fantasía Lástima que ya conocen El oro y la fantasía Y si le va a dar algo Tienes en la heladería Oiga la primera cita Para que no lo corrompa Ese miedo que le da A uno pa' chuparle trompa Como estaba tan chiquito No tenía serenidad Y esa maldita juega Se sentaba en la mitad Él cambió la suegra Mira Si era como una hermana Nosotros en el corredor Y ella pina en la ventana Yo siempre llevaba frutas Unas rojas y otras negras Manzana para la novia Y papaya para la suegra No le llevo nada a la suegra Y no le doy la irrespeta A la suegra no le llevo A la novia sin carreta Lo que pasa en la tina Lo que ahora me agobia No he podido encontrar Como la primera novia En cambio se la encontré Por eso estoy tan contento Igualita es la figura Distinta en el sentimiento Ahora todas alineadas No se encuentra una sencilla Tendré que irme a rebuscar A tu pueblo mar y niña Allá se están acabando Están llegando a su fin Porque llegan los turistas De aquí en el Medellín Y por eso de la tina Se va a quedar sin saber Que es que con 16 años No conoce una mujer La conozco y la distingo Y en mi corazón la siento Ay, ella viene el domingo Si quiere se la presento Mejor no me la presente Estimado amiguito Que es que soy muy gallinazo Y de pronto se la quito No le hace que me la quite Ay, por eso no se aterren Yo mantengo la reserva Como el Alfredo Gutiérrez Yo consigo una novia Que es ya fea y no bonita Pues como nadie la mira Entonces nadie me la quita Es que nadie se la quita Es dulce como el almíbar Resulta que no eres mujer Y fue en el parque de Bolívar Fue en el parque de Bolívar Con esta troba lo callo Yo me iba con la mujer Y encima con el caballo Que vivan ahí las mujeres Pero cuando están chiquitas Porque cuando van creciendo Se vuelven las niñahitas Es que cuando van creciendo Se vuelven las niñahitas Y viven que chicaneando Que porque son señoritas Y ellas viven chicaneando Y se pueden aliñar Y van a mandar la mano Y no se dejan tocar Uno las conoce lindas Porque están pintores y harán Pero hermano hay que ver Las vayas recién levantadas Bonitas cuando chiquitas Aunque tú no me lo creas Pero cuando van creciendo Se van volviendo muy feas Muy deseo Ese es el saludo Que todo Antioquia Le está dando A los trovadores jóvenes A esa gente Que está haciendo el folclore En la capital de la montaña Paisitas Estamos llegando a todo Colombia Origina la voz del río grande En el circuito general de Colombia Y Radio Continental En la capital de la república El tema impuesto por el jurado Es el siguiente La mujer embarazada Repito La mujer embarazada Tema para Jorge Carasquilla Y Miguel Ángel Zuluaga Que salga la trova fuerte Tan fuerte como un mortero Que arranque un gran trovador Trove Trove compañero La mujer embarazada Tal vez el tema me cuadre Pues yo empecé a ser trovero En el vientre de mi madre Porque si algún embarazo Ese es el premio mejor Porque la señora lleva El producto del amor El producto del amor Y cuando yo era un niño Yo era carne de su carne Y la quise con cariño Y la quise con cariño Yo viéndola soy feliz Porque lleva en sus entranas El futuro del país Cuando las veo yo así Yo siempre me quedo inquieto Pues mujer embarazada Solo me inspira respeto A usted le inspira respeto A mí me inspira emoción Porque es que ya continúa Ahí toda la creación Sigue en la procreación Me parece una hermosura Y mueren de sacrificios Por tener a sus criaturas Por tener a sus criaturas El dolor que aguanta ella Sabiendo que en embarazo Se ve más linda y más bella Se ve más linda y más bella En el vientre de la criatura Cuando se ve una mujer Aumentando su cintura Y hay unas que sufren más Que ya ya son heroínas Que no tienen hospitales Son las madres campesinas Son las madres campesinas Son las madres maternales Que dan a luz en su casa Pues no tienen hospitales Pues no tienen hospitales Aclara el menester Una dama en embarazo Es auténtica mujer Sin embargo son hermosas Porque ser el ser humano Aunque sean con comadronas Aunque sean con cirujanos Aunque sean con comadronas Aunque sean con cirujanos Y el hombre que las maltrate Ese tipo es un villano Cuando yo veo a mi madre Tan hermosa yo la encuentro Y me imagino yo entonces Cómo es que yo cupí adentro Cómo es que usted cupí adentro Aquí se lo explicaré Porque el amor de su madre Es más grande que el de usted Sé que uno que a mí y el ángel Es el amor maternal Pero tengo amor de hijo Que incapacidad es igual Capacidad es igual Capacidad es igual Mi trago usted lo critica La mujer embarazada Por uno se sacrifica Yo quiero mucho a mi madre Porque ella es chiquita y bella Y por ello doy la vida Porque ella rendió la de ella Porque ella le dio la de ella Y se la dio paso a paso O sea que de la madre Uno conserva un pedazo La mujer en embarazo Debe ser tierna y muy buena Porque está cucriando un hijo Con la sangre de sus venas Con la sangre de sus venas Viniendo de las montañas Y llevando el sacrificio Del fruto de sus entrañas Del fruto de sus entrañas Y del fruto de su amor Y qué orgullo para ella Si el hijo es un trovador Si el hijo es un trovador Todo aquel que las encuentre Debe saber que esa dama Lleva el amor en su vientre Lleva el amor en su vientre Que es un amor muy hermoso Y un cariño compartido Del compañero y esposo El compañero y esposo Y si es trovador genial Pero es que aunque no lo sea Todo hijo es igual Todos los hijos iguales Con sentimiento profundo Pero es que yo adoro mucho Todas las madres del mundo Todas las madres del mundo Esa es la pura verdad Porque es que es el embarazo La mal bella enfermedad Y son las madres tan bellas Que nunca dejan la luz Que Jesús crucificado Se acordó de ella en la cruz Se acordó de ella en la cruz Él sabía que en su oficio Más guapita era María Que se prestó al sacrificio Una mujer re gordita Me parece algo muy bueno Y que un día de la luz Un muchachito es su seno Un muchacho le es su seno Con ideas bien geniales Mientras tanto ella le espera Cosiéndole los pañales Ella queda toda enferma Queda acostada en su lecho Muerta de felicidad Con su muchacho en el pecho Bueno amigos ahí suena La campana y termina la terna Paísita, 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 paísita Álvaro Mejía Vélez Esto es Antioquia la grande paísita Y Antioquia es la veracal amigo Sí, han concluido Las doce tandas dispuestas por el jurado Para analizar fría y técnicamente A cada uno de los cuatro Astros del repentismo Que llegaron a la ronda decisiva del certamen El jurado está en ese momento deliberando Mientras ellos deliberan para elegir A los dos probadores que deben definir el tercer lugar Y a los dos que deben decidir el primer puesto Vamos a tener ocasión De admirar a artistas de primera magnitud ¡Gracias!